¡Hola, hola! ¡Vaya, la gente volvió a los lugares! ¡Ahora es una moneda que va a llegar a la casa! ¡Te voy a agradecer a la moneda! ¡Vamos! Cuando yo te vi, pensé a mi lugar Fue una sensación Me hizo soñar Un rayo de un amor Si te gusta el amor Que ya no puedo olvidar Pero en otra novia No quieres estar Solamente Es la forma de engañar Y tú dices ¿Cómo no se queda el visor? La estrella es la sensación Soy un hombre La estrella es la visión Soy una misma de mi amor La ilusión a todo Ese amor Pero en el sonido Mala, niña No lo cancora Mala, niña No lo cancora Todo el mundo baila Baila sin malas Todo el mundo gusta En este trinco rural Y ya tenemos porque... Aplausos 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 Aplausos